hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo poner tu tarjeta de resim de una manera fácil en la bandeja de tu chip de tu ranura de tu equipo iphone para poder hacer una liberación de resim quédate a ver el siguiente vídeo para saber cómo hacerlo comenzamos con la intro cómo insertar tu tarjeta resim a tu dispositivo móvil iphone de una manera fácil rápida y sencilla tenemos por aquí un iphone 11 como ya sabes la bandeja es invertida comparada a modelos anteriores como 8 plus x este 8 normal 17 así que su bandeja es invertida y vamos a insertar la resim de forma invertida también ok en este caso vamos a utilizar lo que es una mksd ultra versión qp para iphone 11 pero no vamos a utilizar el método qp simplemente nomás quiero hacer un vídeo de cómo insertar la resim bueno la resim mksd como pueden ver tiene dos caras que dice ultra tiene estos puntos aquí y si la volteamos dice mksd bueno también si te pones a ver tiene esta pequeña desviación hacia abajo que corresponde a la de tu chip mira así que vamos a poner la bandeja de esta manera y esta sería una forma incorrecta como puedes ver no 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 entra así que la volteamos de este modo y como puedes ver aquí si entra perfectamente de esta manera ya estaría dentro de nuestra bandeja sim ok el siguiente paso pues sería simplemente insertar tu chip de igual manera igual verificar la desviación que tiene lo volteamos y simplemente sosteniendo aquí vamos a poner el chip de esta manera como puedes ver todo quedó adentro de la bandeja mira ok el otro paso sencillo si agarramos el dispositivo móvil lo insertamos no necesitan meterlo a presión fuerte si no si está muy duro significa que no la recortaste bien no la pusiste bien simplemente de entrar así este despacio despacio solita hasta adentro y debe de aparecer lo que es aquí sin servicio que significa que ya la está detectando y aquí te debe de aparecer después el menú de configuración que en este caso corresponde a este menú en la configuración de una mksd ultra ok un paso para liberar el dispositivo es importante verificar qué compañía es originalmente tu equipo si no sabes aquí en el canal tenemos un vídeo de cómo saber la compañía original de tu equipo también de cómo configurar la r sim y cualquier otros pasos o dudas que tengas puedes hacerla a tu comentario puedes hacer tu comentario en la caja de comentarios aquí en el vídeo y con gusto te comentamos bueno si fuera modo es sim para dispositivos de fondos en adelante aquí seleccionaríamos 5g mod sim y después seleccionaríamos la compañía del equipo pero en este caso es un iphone 11 iphone x xr xs lo configuraríamos de manera este manual ahí se bueno ahorita se me quita el menú más que nada este vídeo nada más es para mostrar lo que es el menú no para configurar si quieres saber cómo configurar el r sim tenemos más vídeos aquí en tu canal sin store blog bueno nos vemos en un próximo vídeo esto hasta aquí espero que te haya funcionado el vídeo te haya servido de ayuda si fue así déjame en tu vídeo en la caja de comentarios alguna duda que tengas dale like y no olvides suscribirte si tienes el interés de adquirir una de estas tarjetas la puedes comprar aquí en la descripción del vídeo vamos a dejar el link de compra en nuestra página oficial de facebook y también el link que te va a redireccionar a whatsapp para que generes la orden de compra de estas tarjetas tenemos envíos gratis a todo méxico dentro de la república con envío gratis ya hacer la compra así que nada eso fue todo recuerda son mis en de senestro blog nos vemos en un próximo vídeo chao y